Hola amigos de Culinary Hipster, bienvenidos a otro video donde busco agregarte valor con tips de cocina, recetas y mucho más, todo sobre comida. Para el video de hoy vamos a hablar sobre cómo congelar el brócoli. Este es un tema que ha surgido debido a que subí un video a TikTok donde mostraba en 20 segundos cómo congelar el brócoli. La realidad es que después de ese video de TikTok surgieron muchas dudas sobre una guía o un paso a paso sobre cómo congelar el brócoli, porque el video la verdad es muy corto, dura apenas unos 20 segundos. Es por eso que hice un post de blog que pueden ir a ver en el enlace en junto donde está paso a paso cómo pueden ustedes congelar el brócoli y preservarlo para que dure hasta un año. Además pues en este video les voy a enseñar paso a paso también cómo pueden congelarlo, cómo pueden almacenarlo. Vamos a hablar un poco también sobre en qué comidas lo recomiendo y en qué comidas no lo recomiendo. Congelar el brócoli tiene sus pros y tiene sus contras y es por eso que pues la verdad no lo recomiendo en todas las comidas, pero sí es una excelente opción que creo que todos deberíamos considerar. Y por último un tema, un tema que estuve analizando es sobre en qué situaciones vale la pena. La verdad es que si hay situaciones donde tener alimentos congelados es una muy buena opción. Vamos a arrancar el video con el paso número uno que es escoger el brócoli. ¿Por qué es importante escoger el brócoli? Porque bueno, queremos escoger un brócoli fresco, un vegetal fresco, para que así tengamos la mayor cantidad de nutrientes dentro del vegetal a la hora de congelarlo. Recordemos que lo vamos a congelar por un periodo extendido, este puede llegar hasta un año. Entonces queremos preservar la mayor cantidad de nutrientes en el vegetal antes del proceso de congelación. Los vegetales desde el momento que son cortados pasan por un proceso de oxidación, descomposición y pérdida de nutrientes. Y es por eso que debemos saber escoger los vegetales antes de congelarlos. En un mercado es usual que consigamos vegetales frescos. Generalmente por las mañanas podemos encontrarlos más frescos. Hasta podemos ver cuando se van retirando los pickups o los camiones que llegaron a distribuir el producto de ese día. Eso nos da cierta seguridad para saber que ahí podemos encontrar un producto de calidad. Sin embargo, eso no significa que todos los vegetales de un mercado son frescos. Pueden haber unos que ya lleven varios días y debemos estar atentos a eso porque no han tenido ningún proceso de refrigeración y por lo tanto están perdiendo valor nutricional por cada día que pasan y que no los venden. La otra opción es comprarlo en un supermercado. Acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las cadenas de supermercado utilizan centros de distribución y no todos los días dejan productos de vegetales en sus tiendas. ¿Por qué? Porque ellos tienen cadenas de refrigeración, cadenas de frío que les aseguran cierto tipo de preservación del alimento hasta la hora de su venta. Sin embargo, en vegetales eso no significa que no pierda su valor nutricional. Está comprobado que aún estando en refrigeración los vegetales pierden su valor nutricional. Sin embargo, pueden mantenerse comestibles mucho más tiempo a que no estén en refrigeración. Si compran en el supermercado el brócoli les recomiendo el que viene empacado. ¿Por qué? Porque ese el plástico ha evitado que tenga contacto con el oxígeno y por lo tanto se ha oxidado menos que otros que están a granel. Muchos pensarían que el a granel pues es más fresco pero la realidad es que no. El que se ha ido cubierto pues está más protegido del oxígeno y por lo tanto de la descomposición del vegetal. Ya tenemos nuestros vegetales en la casa, ya tenemos nuestro brócoli listo y ahora es hora de prepararnos para congelarlo. Debes tomarte tu tiempo la verdad. Brócoli lleva un poco más de tiempo que congelar otros ingredientes. Mi recomendación es que pues congeles un batch que puedas estar usando cada vez que tengas una necesidad o que quieras consumir el vegetal porque no has consumido brócoli. Y pues esa disponibilidad inmediata, básicamente esa disponibilidad inmediata es lo que estamos buscando al congelar el brócoli. Lo primero es cortarlo, si el brócoli tiene hojas, removerlas y vamos a empezar a cortar el tronco de abajo para arriba. Vamos a notar que empezamos a cortar de primero troncos grandes y a medida que vamos cortando hasta la punta van a ser troncos más pequeños. Lo más importante en este punto es buscar una uniformidad del tamaño de la pieza. Queremos que todas las piezas de brócoli que salgan sean más o menos de la misma forma para que a la hora de cocinarlas, a la hora de congelarlas, pues estén atadas a las mismas condiciones y características. Después que tenemos nuestras piezas, vamos a desinfectarlas y lavarlas. Para eso necesitamos un bowl grande donde utilizamos agua y algún tipo de desinfectante de vegetales. También puede ser unas gotitas de cloro, pero les recomiendo que sepan bien la dosis de la cantidad de agua con la cantidad de cloro. Yo desinfecté el brócoli en un recipiente grande, lo dejé unos 5 minutos y después le quité el agua, lo drené, le volví a echar agua nueva y lo dejé otra vez 5 minutos para que no quedaran restos de ningún aditivo. Después lo drené nuevamente y le pasé agua fresca y así me aseguré de que el vegetal ya estaba desinfectado. El siguiente punto es preparar los baños de blanqueado. Esta es una técnica donde hacemos una precocción del vegetal, pero no lo llevamos a full cocción, no la vamos a cocinar completamente, sino solo levemente. Entonces funciona de la siguiente forma. Lo que necesitamos para blanquear un vegetal es una olla de agua hirviendo con un toque de sal y otro recipiente de agua helada, no fría sino helada. Yo incluso le eché hielo al agua para que estuviera súper súper fría. Cómo funciona es que vamos a colocar nuestro brócoli en el agua hirviendo por exactamente 3 minutos. Después al finalizar los 3 minutos de cocción con la tapadera puesta, vamos a sacarlo inmediatamente, vamos a colocarlo en el agua helada por otros 3 minutos. Esto va a evitar que se siga cocinando en vegetal y entonces estaremos en el punto óptimo para congelación. Es importante hacer el blanqueado para congelar el brócoli porque si se congela crudo, tenemos la posibilidad de que salga amargo a la hora de descongelarlo y cocinarlo. Además, hay una decoloración del vegetal mucho mayor a si se hace blanqueado. Después de sacarlo del baño de agua helada, vamos a drenarlo y vamos a colocarlo sobre una manta seca. Hay que colocar con cuidado el brócoli porque pues recuérdense que ya está un poco cocinado y no queremos dañar el producto tampoco. Queremos mantenerlo lo más íntegro posible. No deberían pasar más de 5 a 10 minutos para que consigamos una bandeja plana y coloquemos individualmente con 1 a 2 centímetros entre cada brócoli, cada pieza de brócoli y nuestros vegetales. Entonces, al tener nuestros vegetales en la bandeja, vamos a taparlo con plástico envolvente o film y de esta forma cuando lo congelemos no absorberá ningún aroma de que tenga nuestro congelador. Recomiendo congelarlo de 6 a 18 horas. La verdad, 6 es muy poco. Mi verdadera recomendación son 12 horas porque queremos asegurarnos que esté bien congelado. El último punto es el almacenaje y este punto es también muy importante. Después de 12 a 18 horas de haberlo congelado, vamos a colocar una bolsa de doble sello, es mejor, Ziploc. Y vamos a etiquetarla, vamos a poner la fecha que estamos haciendo la preparación y vamos a ponerle el nombre del producto. Van a ver que va a ser bien sencillo quitar los brócolis de la bandeja y colocarlos ahí. Estamos asegurando que no se peguen entre sí. Así también a la hora de consumirlo podremos escoger específicamente la cantidad que queramos consumir sin que se rompan por la congelación entre unos y otros. Esto es debido a que lo congelamos individualmente pieza por pieza. Hablemos ahora un poco de los pros de congelar el brócoli. Uno de ellos es el tiempo de vida. Un brócoli congelado de este método puede durar hasta un año. Otra ventaja es que el tiempo de cocción de un brócoli congelado con este método es únicamente de 2 a 3 minutos. Esto significa que nuestras preparaciones serán mucho más rápidas utilizando este ingrediente. Además, como les comentaba, si elegimos un brócoli fresco podremos asegurarnos que no hemos perdido una gran cantidad de nutrientes. Si el proceso de congelación hace que la pérdida de nutrientes se paralice, entonces estaremos consumiendo un vegetal que aún es nutritivo. Y por último, pues creo que es la versatilidad. O sea, tener el hecho que si quieres consumir el alimento solo vas al congelador, lo usas 2 a 3 minutos y listo. También quiero hablarles un poco de los contras porque la verdad es que no todo es positivo. Y es que el brócoli congelado tiene una textura ligeramente diferente al brócoli fresco. Esa es una realidad, no es exactamente igual. Tiene una textura ligeramente distinta que pueden parecernos extraños. A mí la verdad no me pareció tan extraño. O sea, por la conveniencia de tener brócoli congelado y listo. Siempre lo haría. Otra desventaja es el volumen. La verdad es que almacenar brócoli ocupe espacio en el congelador. Si no tenemos espacio, pues también es mejor usarlo para otro tipo de productos de mayor valor como proteínas. Pero si tenemos el espacio y queremos integrar este ingrediente en nuestra vida, pues es una buena opción. Y por último es el tiempo de preparación. Lo que estamos ganando en un periodo extendido debemos invertirlo toda una mañana o un par de horas para hacer el proceso de congelación del brócoli. Sobre las comidas, en lo que les recomiendo, de entradita les puedo decir cualquier tipo de sopa, cualquier tipo de salteado. Creo que es una muy buena manera de integrarlo. No lo usaría si quiero hacer una preparación en el horno, por ejemplo. Porque como les digo, la textura que quisiera en esa forma o un vegetal rostizado, un brócoli rostizado, un brócoli horneado, quisiera una textura un poco crujiente. Que eso no lo lograría utilizando brócoli congelado. Sin embargo hay muchísimas preparaciones de salteados, de sopas, de salsas y demás que llevan brócoli y creo que es una excelente manera de incluirlo. También comerlo solo así, la verdad a mí no me molestó la textura. Puede que a otra persona sí. O sea, yo sí lo comería así porque puedo solo abrir el congelador, poner a hervir agua, utilizarlo, cocinarlo por unos 2 a 3 minutos. Y ya estoy comiendo un vegetal saludable en poco tiempo. Como punto final quería comentarles sobre situaciones que creo que es muy importante integrar este tipo de preparaciones en nuestra vida. Para aquellas personas que tienen casas en otros lugares, casas recreacionales. La verdad les recomiendo este método porque recuerden que uno en una de esas casas está acarreando muchos productos. Y de esta forma ustedes pueden hacer una preparación y dejarla incluso hasta un año ahí. Entonces no tenemos que sesgarnos a llevar siempre ese tipo de vegetales si no podemos tenerlos listos para su preparación ya en nuestra casa. Y la otra situación es si tenemos espacio en el congelador. Vale la pena que tengamos este producto si tenemos espacio en el congelador. Y así básicamente termina la guía definitiva para congelar el brócoli. Espero que les haya gustado este contenido. Espero que les haya agregado valor a su día. Recuerden que pueden ir a leer el post de blog también que he copiado el enlace. Si es algo que les ha agregado valor, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook y tengo todas. La verdad es que me gusta estar en todas las redes sociales. No soy exageradamente activo en todas. Así que no esperen spam de mí. Si posteo algo va a ser algo que realmente quieras. Si te quedaste hasta acá, gracias por ver el video. También quería preguntarles qué tipo de contenido les gustaría ver en este canal. La verdad a mí me gusta generar contenido. Y si esto es algo que les gustaría que siga haciendo. Comenten, comenten las ideas que les gustaría aprender. Qué les gustaría que fuera el siguiente video. Y yo lo voy a tomar muy en serio.